¡Libre! ¡Voy a Dios! ¡Permítate a tu cama de roja! ¡Llega siempre sin mano para la pantalla! ¡Y mi dedo para las pernas, Señor! ¡Ya va a pintar todo Jesús! ¡Gásate, gásate! ¡Aleluya! ¡Aleluya, amane! ¡A tu nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias Padre Santo Gracias Dios Gracias, gracias por honarnos Gracias por honarnos con tu presencia Gracias por bendecirnos con tu presencia Gracias por estar aquí con nosotros Dios te ha dado gracias a Dios Estás aquí Señor Estás aquí Señor Tu fuego está llenando Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Señor Tu fuego está llenando Tu fuego está llenando Tu fuego está llenando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!